Ah, ah, ah Quiero ser importante pero soy muy raro En Japón soy alto y en Alemania soy bajo Mi mamá dice que soy muy muy guapo Y mi hermana dice que soy feo y un asco Y mi papá dice, eh, eres ser el soso, busca tu trabajo Cállate papá, estoy estudiando Ser estudiante es mi trabajo UNM es mi escuela Es un trabajo, es un trabajo Cuando la policía está, meto mi bota en mi sobaco Porque es muy peludo y está muy mojado Porque yo sudo mucho Tú no quieres nada de esto, vato Porque soy listo y estoy listo ¿Por qué estás ahí, cabrón? ¿Eres cobarde o qué? Aquí estoy, pero no quieres nada No, no, no No, 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 no No lancos y estén No, 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 no No, 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 no No, 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 no